¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy, no! ¡Tres! ¡Cuatro por aquí, güey! Por la entrada del primer piso. Entrada pequeña. ¿Entrada pequeña del primer piso? Sí, tío. La que queda debajo de la escalera cuadrada. ¡Ah, ya entiendo! ¡Colocando carga de cuchillas! ¡Fuera flor de espía! ¡Perfecto! ¡Fuera flor de espía! 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 Le han detecado No, Dios ¿Tengo vista del Infiuser? UQ3 Ay, que hija de puta Mataron, el Infiuser quedó arriba Oh, mierda, hatch, hay nueve hatch Por fin, cuatro, por azul Por azul, van dos Estos, voy a dar la estera Ah, es el lobeito Blue stars, two of them Uy, tan pronto Alta roqueta arriba, Matari Desactivador de bombas Lo que fue el compañero Uy, no, muy buen Uy, qué, pero como no se muere Me imaginé Se pirobelan Pero las de salvarlo Lanzan las azamis Pero Pero mal A lo maldita sea, ¿no? Las azamis protegieron Para poder plantar Claro, sí Marica, toca quitar la azamis Hace mal, huevo Está rey Encubilar todo el enemigo Otra vez no la hicieron Con la azamis ¿Será que se botó una azamis Ahí debajo de tu mira de garaje Se destruyó Dos en cocina conmigo Uno en servidores Por ahora Atención El enemigo ha encontrado Una bomba No, no, no Están inquietos Creo que el lío en este Está externo El enemigo ha encontrado No, no, no Apetida Haz una Québerta ¿Dónde te mataron, muchachos? No, es que el garaje estaba descubierto Me dispararon atrás de la pared ¡Recargo! ¡Reponiendo munición! ¡Qué de veras! ¡Reponiendo munición! Hay dos piernas aquí colgando ¡Vamos! 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 Hay kills fáciles Desactivando electrónica ¡Ay, maldita! ¡Ay, maldita! ¡Ahí sapo! ¡La cagué! ¿Entró? ¡Más, marica! ¡No se rompe esa mierda! ¡No! ¡No! ¡Buggy preparado! ¡Uy, güey puta! ¡Qué riesgo de doler! ¡Buggy a punto! ¿Morimos los dos? ¡Ay, marica! ¡Ahí va a plantar! ¡Ahí no te lo va a plantar! ¡Ay! ¡Ahí está huyendo! ¡Ahí está huyendo! ¡Está volando! ¡Ahí va, el compañero tiene el cello excelente! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Está avanzando! Listo. Te llego adentro, marica. Si, marica. Y hay un yokai. Ten cuidado. Ram, por Dios. Ram. Listo, lo mató a uno. Han dejado caer el desactivador. No, lo mataron. Está tocadísimo. Está tocadísimo ahí. ¿Dónde? ¿Dónde? Pulse. En la escalera, creo. ¡Horto, hijo de puta! ¡Buenísima! El otro no alcanzo a bajar. No, el otro es un hijo de puta imbécil. ¿Dónde estás de mal parido? ¿No lo puedo denunciar por vos? ¿Me perdonas? Dos, tres. Tienes que no se puede entrar. Tienes que no me maté. Pulse. Tienes que no me maté. Tienes que no me maté. Tienes que no me maté. Un pulso abajo y me lanzó un C4. ¿No lo escuchas? ¿Cuántas veces tiene que ir un pulso abajo? Lo doy. Yo tampoco te escuché. No, no te escuché. Ve, 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 ve. Pero ya te escuché. ¡Ah, no! ¡Belísima! 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 Vamos a lanzar un flore para que avance, compañeros. Voy a quitar esa barrica. Hay un huequito en esa ventana al fondo. Vale. Ahí hay frost, ahí frost. Acuérdense que hay frost. Espérame, te abro ahí y gringue ese hueco. Listo, ahí te abro huecos. ¿Me abres todo? ¿Todo? Ahí te entro. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que pasa? ¡Ah, hay uno en el pasillo! ¡Uno ahí! ¡Dentro de los enemigos, digo! ¡Uno ahí! ¡Vamos! ¡Eso es el enemigo eliminado por los atacantes! ¡Mamárica! ¿Qué pasó ahí? ¡Mamárica! 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 ¡No le dice que se atravesó! Si que está todo agresivo. ¡Cambiando atacarra! Hay capital, cuidado en las entradas. Esta desocupadito. Voy a cambiar el cargador Ya está bajando Alguien para escalera Puta madre Uy hay un piruado allá al fondo Listo, listo, listo Voy a tratar de lanzar esa cosa Ya le quitamos la mira Vale Puta, no marica, estoy casi muerto Cambiamos Espera, espera un segundo No, puta Subieron, subieron El leche está ahí Otro, otro ahí, atrás Dale, dale Dale, salditos Si pierdes la sociedad Les daremos la razón a los compañeros No, 편, si pierdes la sociedad Respecate, cargar Puta No, son tiras Moacate, auto El chido Observa Que tienes que ver No, sé Lo estoy Cuenta Lo tomo Lo tomo Lo tomo Lo tomo Lo tomo Lo tomo Los han muerto en ecopatel. ¡No caen esos hibueputas! Marica, ¿y cuánto, cuánta ola le hice hibueputa? Media vía tenía todavía. ¡No jodas! Me evito estar mandando discordia a hacerlo. Yo entiendo la buena intención de Azami, pero por favor, Azami. No se haces trumplido. Marica, ¿qué puede p*** gente despadronear, weón? Buenas, cerdo. ¿Qué pasó ahí? Mataron en servidores a alguien. Carambolas. Al pequeño cubano. Lo baje, lo baje, lo mate. Uno aquí. Pink 3. Voy por ti, voy por ti. Ay, me voy por un escáner. Me voy. Lo siento, cerdo. Acueputa que... Que no tengo granadas. Marica, es que están droneando estos malparios, weón. Parece que tuvieron 40 drones. Destruyó uno y aparecen 3, weón. Tenemos un pececito. Tranquilo, brother. Espérate ahí. En servidores, pero aguanten, aguanten ahí. Pero no. Ya le sabéis. Granada. Por garaje. Uy, no, Azami. Es un boboazo, weón. Garaje, Tellecín. Yo creo que ahí te toca a ti. O sea, por... Escalera. Por detrás tuyo... Tengo lobito. Voy a... Hijo de puta. Por escaleras de garaje. Ah, casi me lo como así, hijo de puta. Con papas sigas en hacer. Dios. Mátalo, lobito, mátalo. No se hagan ganas a mí. No se hagan ganas a mí. Uy, buena, buena, buena. Pero la salvó, la salvó. No los lleve, papi. No los lleve, papi. No los lleve, papi. No los lleve. 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 Uy, me estaba equipado un T4. Hermoso, weón. Precioso, sí. ¿Detrás de los servidores hay alguien? Nadie, nadie. Ahí tenemos dos aquí. ¡Y, espárale, espárale! Uy, casi. Loco. ¿Qué? ¿Cómo lo matan? En la escalera. En la escalera. En blue. En blue. Marica, le doy en la cara y no se muere. No, weón. ¡No! Ya se ha murido, ya se ha murido. Mataste, muy buena. ¿Quieres que te abra acá, yo? ¿Ello sí? No, eh, sí, estaría bien. No, pero espérate. Todavía no, todavía no. Cuidado, señor expresidente. Bueno, pues. No sé, no sé, Lobito. ¿Qué hacer? Yo me voy a acomodar lo que tú hagas. Yo soy un DJ. No me pregunte. ¿Qué? Vamos a hacer cosquillas en los pies. Usted haga lo que crea y yo. Si la reacción haga de usted. Es lo que se roba, hombre. Se hubiera usado en la mira. Claro. Claro. Escaladas, 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 escaladas. ¿Es que hay dos escaladas? Uno en la mira. Bueno. No sé cómo sobreviví tanto, parque. Estuvo muy intensa, güey. Estuvo muy intensa, güey. No sé cómo sobreviví tanto, parque. Estuvo muy intensa, güey. Disparé a todos lados y no maté a nadie Uy, madre que... Peque yo soy Voy a jugar un poco sucia Mataron al compañero El tipo que no piqué, no piqué y en la ventana Tranquilidad, tranquilidad Se murió piqueando Se murió piqueando Creo que entró alguien Uy, llegó Andrea Oh, escucha Amaru, Amaru entró ahí ¿Por dónde? ¿Por dónde? Oficina Hacia ascensor, mejor dicho Solo queda un agente de los defensores Uy, no ¡Hijo de puta! Uy, no, marica Y no murió, oiga, le di tiros a ese hijo de puta Y no cayó, oiga, que piroazo Tranquilidad B6, caca Por allá gringo, ya, ya Ya, ya voy Ya, ya, ya Ya no los voy a calificar, vampiros Ya, ya, gringo, ya